¡Hombre bobo! ¿De quién? Doctora, necesito que me atiendas, por favor. Atiéndame, atiéndame. Ay, voy a tirar la cadena. Cuénteme, ¿qué le está pasando? Mire, tengo un problema en el canino. A ver, muéstrame. Un momento, por favor. Mire, mire qué bonito. Tenga, tenga la... Y además, tengo un problema en la corona, doctora. Es terrible, es terrible. Tengo un problema en la corona. Ajá. Mire, mire. Inmortáñame esto. Y esto no es nada, porque también tengo un problema en las paletas. Mire. ¡Cállese la boca! Doctora, lo que ya necesito es que usted me arregle el comedor, por favor. Bueno, a ver, muéstrame. Sí, no, ahí viene, mire. ¡Ay, ahí está, ahí está! Necesito arreglarlo. ¿Qué le cambiaría? ¿Qué decoración le haría, señora? ¡Ah, buenísimo, vamos! ¡Ah, ja, ja, ja! El hombre, bobo. Sí.